hola mis amigos en este vídeo vamos a ver cómo comprar en amazon sin seguro social vale la forma que yo te recomiendo que hagas esto es utilizar una vpn como una vpn como método como método para comprar podemos seleccionar por alguno de estos países y cuando seleccionamos pues un país por ejemplo voy a seleccionar yo chile y tú quieres pues comprar sin el seguro social no tienes que usar básicamente una red o una dirección de eeuu vale vamos a utilizar una por ejemplo de éstas vale una vez que nosotros hemos hecho eso vamos a escribir amazon y cuando escribimos amazon ya básicamente podemos comprar lo que sea vale vamos aquí y ya pues elegimos el producto que queremos comprar vamos a este botón donde dice vamos a bueno meter al prime vamos a comprar vamos a darle en este botón donde dice agregar al carrito y cuando le demos aquí se añadió el carrito vamos vale vamos al carrito que hay aquí arriba y vamos a darle proceder al pago y básicamente vamos a poner nuestras credenciales básicamente nuestro usuario contraseña y vamos a seguir la compra en amazon vale normalmente como veis aquí pone eeuu esto se puede cambiar vamos a ir a poner nuestros países por ejemplo vamos a poner españa y vamos a darle ir a la página web de españa y nos llevaría a esta parte y ya podemos comprar todos los productos que queramos si tienes la aplicación también te lo recomiendo mucho y 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 también te lo recomiendo mucho